Hola, ¿qué tal mis queridos pauseros y pauseras? Les saluda como siempre su amigo Alejandro, súper feliz de poder compartirles un nuevo video y en esta ocasión, como vieron en el título y en la miniatura, vamos a hablar del tema del momento en Venezuela, vamos a hablar de CELE. Si me estás viendo desde otro país, incluso desde Estados Unidos, es probable que no sepas qué rayos es CELE y por qué razón los venezolanos están tan locos por utilizarlo y por ponerlo en todas partes. CELE es básicamente un servicio de terceros, un servicio privado, debo decirlo, que nos permite realizar transferencias bancarias entre bancos estadounidenses de forma inmediata. Normalmente si yo tengo un banco que se llama el banco número uno y envío dinero al banco número dos, que es de otra empresa, de otras personas, pues tardaría algún día, quizás dos días máximo en llegar la transacción. Si me están enviando un dinero desde Europa hasta Estados Unidos, tardaría también varios días y me cobrarían cierta comisión por hacer esa transacción. Lo que hace CELE es básicamente triangular los envíos de dinero. Es una empresa que se encarga de recibir y enviar dinero de forma automática, entre comillas, con una programación que ellos mismos crearon y un sistema que ellos mismos adaptaron a muchísimos de los bancos de Estados Unidos. En las condiciones de CELE lo dice claramente. Este es un servicio solo para ciudadanos estadounidenses que estén residiendo en Estados Unidos. Ellos no se van a ser responsables por estafas, por pérdida de dinero ni por absolutamente nada que ocurra desde otros países. Entonces aquí es donde llega el principal problema que yo veo con CELE en Venezuela y es que ahí te lo están diciendo. No es para que lo uses en Venezuela, no es para que lo uses en Colombia ni en ningún otro lado. Entonces me sorprende muchísimo. No sé cuáles son los intereses que hay detrás o cuál es la moda del CELE, pero me sorprende muchísimo que periodistas tan reputados, con tanta experiencia, pues estén defendiendo algo que no deberían defender porque realmente CELE ayuda a un mínimo porcentaje de los venezolanos. Lo digo por esto que acabo de leer en Twitter, que me dolió, me dio pena ajena, me dio vergüenza incluso. Vamos a leerlo para que lo entiendan. Hay un youtuber que habla de finanzas que en octubre se volvió loco y me hizo toda una pataleta pública. Allí descubrí que aparte de gran malcriado es un excelso envidioso. Ahora, como el señor no tiene CELE, tiene una campaña para que ojalá nadie pueda usar CELE en Venezuela. Lo curioso es que yo varias veces recomendé su contenido, puesto que tiene videos útiles en aspectos de finanzas, pero se le subieron los humos y se volvió loco. Varias entidades han sido objeto de su odio gratuito o recomienda una empresa y luego se echa para atrás. De un tiempo para acá, incluso ha subido contenido con muchos errores. Hizo uno de un router plagado de barbaridades. Yo lamento que una iniciativa que iba bien, de repente se le volaran los tapones. Cosas que pasan. Obviamente el pana me tiene bloqueado y obvio que alguien le hará captura de esto y se le volarán de nuevo los tapones. En su momento, hice un ejercicio de paciencia para resistir su ataque gratuito y para decirle que no tenía ningún tipo de problemas con él, sin que entendiera. Me supongo que se pondrá histérico de nuevo, pero hay que decirlo. Se debe ser responsable si tienes una audiencia y a mí me parece muy feo que tú hagas campañas para que eliminen o satanicen un método de pago porque tú no lo tienes. Tampoco me parece responsable que hable mal de determinado banco o servicio de pago porque no le dieron algo o que incluso diga que solo habla bien de quien le paga por opinar bien, cosa que dijo en Twitter. En general, lamento haber recomendado a ese señor. Es lo que dice Frank Monroy Moret acá en su Twitter, un ataque destinado al youtuber creador de contenido Luciano Finanzas. Me alegra decir que la gente en la parte de abajo, donde le dejan los comentarios, las respuestas a este hilo, mucha gente está defendiendo a Luciano, así que por algo será. Este periodista que muchos de ustedes deben conocer por, pues, aparecer en Globovisión y en otros canales de televisión, que tiene muy buena reputación y que no tengo nada en contra de esta persona, está hablando de un creador de contenido llamado Luciano Finanzas, con el que he compartido en Twitter y con el que he compartido en diferentes sitios en Internet. Incluso hemos tenido nuestras diferencias y no pasa absolutamente nada. Resulta que este creador de contenido simplemente tiene la misma opinión que yo, que CELE no es necesario en Venezuela. CELE, pues, es como un pago móvil, podríamos decirlo, o así es como lo dice la mayoría de la gente, como lo explica la mayoría de la gente, es un pago móvil entre bancos estadounidenses. En Venezuela llegó un momento en el que yo iba a comprar algo o a un restaurante o a una panadería y era imposible comprar ya sea con bolívares, con transacciones o con incluso divisas en efectivo, con dólares en efectivo, era imposible comprar porque todo el mundo quería CELE, CELE, CELE. Algo totalmente absurdo, entendiendo que incluso sin sanciones estadounidenses en Venezuela no se pueden tener cuentas bancarias estadounidenses, es lógico. Así que estos negocios le estaban dando la espalda al 99% de todos los venezolanos. A mí me parecía una parte y me parecía algo malo. No era envidia, no era resentimiento, no es porque yo no tenga una cuenta CELE, es simplemente porque no debería funcionar esta cuenta en Venezuela. O sea, no deberían darle tanta importancia, por lo menos el que se quiera arriesgar a utilizarla, que la utilice. Pero no puedes obligar a todo un país a caer en esto sabiendo que no te van a defender ante estafas y ante cualquier problema. Pero eso no termina aquí. Y es que la mayoría de las cuentas CELE de Venezuela sí son oficiales, son legales, tienen cuentas bancarias en el extranjero, en Estados Unidos, donde sea. Pero, 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 realmente se puso de moda esto de alquilar cuentas bancarias, alquilar cuentas CELE, cosa que lógicamente tampoco está permitido. De ningún lado está permitido esto. Y se han visto casos importantísimos de personas que se han fugado con todo el dinero de toda la gente que trabajó con ellos. Pero bueno, supongo que ese tipo de detalles no le importa a este señor periodista, que tantas personas resulten estafadas, que estemos utilizando una plataforma de forma incorrecta, que en las mismas condiciones nos dicen que no deberíamos utilizarla. Pero no, nada de esto importa. En lo personal, debo tomar posición y quiero que ustedes me digan en la sección de comentarios qué es lo que piensan al respecto. Yo soy de las personas que cree que hay que buscar alternativas a CELE. Es decir, CELE, como te digo, es una plataforma de terceros que te permite realizar transacciones interbancarias de forma inmediata. Pero se supone que si tienes CELE, tienes una cuenta bancaria que acepta divisas, ya sea en Estados Unidos o quizás en otro país. No lo sé. No sé cómo funciona esto del CELE entre otros países, pero pues deberías tener una cuenta, que me puedas dar una cuenta para yo depositarte. No tienes por qué pedirme CELE de forma obligatoria. Digo todo esto así porque hay mucha desinformación en Internet. Hay mucha gente que dice que CELE es global, que funciona en todas partes. Bueno, si esa es la lógica, por favor entiende. Si tienes una cuenta bancaria, dame tu cuenta bancaria y te pago como yo quiera. Te puedo hacer una transacción desde Binance, desde RTM, desde muchísimas plataformas que me permiten enviar dinero a cuentas bancarias de terceros. Y así no pierdes clientes, tu negocio no se estanca y no te mantienes solamente tratando con cifrinos que, ¡ay, tengo CELE! De igual manera, en estos momentos creo que la principal alternativa en Venezuela y en toda América Latina, sobre todo en países con inflación y con problemas económicos, son las criptomonedas. Esto es algo que llega de inmediato, que las transacciones son cada vez menos costosas y que, pues, no solamente podemos utilizar para especular, sino también para ahorrar, para tener un refugio de valor. Como sea, por favor, díganme ustedes qué es lo que piensan en la sección de comentarios. Les saluda, como siempre, su amigo Alejandro, recordándoles que nos estamos escuchando. Bye, bye. Yeah, 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 yeah El Pausero Sígueme en mis redes sociales y en donde quieras Si me miras por la calle, sígueme por todas las eras Si me quieres ayudar, puedes dejar tu donación Te dejo todos mis datos abajo en la descripción Dale like a este video y suscríbete al canal Yo te enseño a ganar plata y así dejas de mamar Solo pido, por favor, que me ayudes a compartir Y activa la campanita si te vas a suscribir Y activa la campanita si te vas a suscribirte a mi canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.